ah hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de braz bienvenidos a esta nueva entrega de Tank Mechanic Simulator. Bueno, antes de nada deciros que, como veis aquí, se nos ha quedado un asidero pendiente de pintar. Tiene imprimación, pero se nos ha quedado sin pintura. Vale, ya está. Es un error muy leve que, a mi modo de ver, ni siquiera, bueno, aquí también se nos ha quedado esta parte de guardabarros. Pero sin importancia. Vamos a empezar a montar. Tenemos que montar hoy todo lo que es la parte de fuera, la parte concerniente a ruedas y cadenas. Y tenemos que montar también el interior. Aquí en el interior, en la parte de atrás, yo creo que está todo a excepción de las correas, estas dos correas que tenemos aquí. Vamos a ver si somos capaces de... ahí está. Instalarlas. Creo que no queda nada más. Y podemos montar ya la protección del motor. Cuerda de remolque, escotillas, vamos a las trampillas del motor. Otra trampilla. Otra. Otra. La rejilla de ventilación. En el otro lado también hay otra rejilla de ventilación. Vamos a ver. Ahí está todo. Vale. Rueda tensora. No, no me deja montarlo desde aquí. Ah, lo que sí. Estos asideros. No, tampoco me deja. Tampoco me deja montarlo desde ahí. Vale. No pasa nada. Eh... ¿Qué pasa? Ahí. Casi me caigo. Vale. Eh... Los asideros estos que van sujetos aquí a la parte superior del protector de motor y por eso antes no los podíamos colocar. Vale. Eso ya está. La caja. La tapa de la caja que como veis ya está pintada. Vamos con el asidero del otro lado. Tenemos que pintar también la parte... la punta trasera del... del guardabarros. Como veis se ha quedado con la imprimación simplemente. Lo mismo que ocurría en su momento con la parte izquierda. Vamos... vamos a seguir montando cosas. En el interior. Asiento. Salida de agua. Palanca. Otra palanca ahí. Casi... casi vamos a meternos al interior. Y así nos evitamos problemas. Vamos a ver. Eh... Armario. Suelo. Aquí va otra palanca. Queda algo. El armario este. Las puertas. Ahí de encima va un armario pequeñito. Un estante. Otro armario. Otra tubería de refrigeración. Yo creo que en lo que respecta al interior está todo. Vamos... Vamos a... Ahí está. Para pintura. Imprimación. Vale. Vale. El armario aquel pequeñito, ya veis, no coge... no coge pintura. Eh... Por lo tanto, habrá que... Habrá que desmontarlo y enviarlo a que nos lo retornen en perfecto orden. Vale. Eso está. Eso también. Vale. Eh... Podemos salir. Sí. Salimos y vamos... Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir... Desmontamos ese armario pequeñito. Lo enviamos... Eh... Formaba parte del casco interior. No. No. Vamos a ver. Era un armario pequeño. Espero... Sí. Lo he pasado por alto. En algún lado está y lo he pasado por alto. El armario. Este. Subcontratamos. Nos cuesta 6 dólares. Nada. Eh... Solamente. Vamos a saltar. Pistola. Imprimación. Ahí está. Ahí está. Cambiamos a modo pintura. Ahí está. Perfecto. Eh... Nos queda ahí. Yo creo que está todo. Eh... El armario. Vamos a acercarnos un poquito hacia este lado. Modo montaje. Y ahí está. El armario. Colocado en su sitio. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más queda aquí? Por aquí queda... Debería quedar muy poquita cosa, eh. Si es cierto que algo... Algo que nos queda. Casco exterior. Eh... Dejadme que vea. Casco exterior y casco interior. Periscopio del conductor. Vale. Eh... Me da la impresión de que eso lo vamos a tener que desmontar. Porque... Creo que no tenía... Pintura. ¿O sí? Pues parece que sí. Parece que sí. Vale. Estante, blindaje lateral. Estante, blindaje lateral. ¿Qué blindaje lateral? Ah, vale. Ya sé. Ya sé qué blindaje lateral... A qué estante de blindaje lateral se refiere. Vale. Es un estante que va... Aquí en el lateral. A media altura por esta zona. Y que evidentemente vamos a montar ahora. Primero vamos a ponernos con las ruedas. Y ya... Eh... En cuanto tengamos las ruedas se podrá instalar. Pero nunca... Nunca se va a poder instalar antes de montar las ruedas. Vale. Eh... Rodillos. Brazos suspensión. Vale. Vamos a montar las ruedas. Seguramente queda alguna más por ahí. Pendiente de ser montada. Pero primero vamos con estas. Vale. Eh... Giramos. ¡Ey! No. No era con esa cámara. Ahí. Brazos suspensión. Vale. Eh... Los engranajes. Aquí van los engranajes. Que los tenemos que pintar ahora. Y ahora os explico por qué. Vale. Perdón. Ahora os explico por qué tenemos que montar esos... Por qué tenemos que pintar esos engranajes ahora. Y es que llevan una protección por encima que si no les pintamos ahora van a quedar tapados y no se va a ver el engranaje. Por lo tanto, eh... Es probable que se queden sin pintar. Así que... Vamos a montar los dos engranajes. De este otro lado. Cambiamos a modo pintura. Ahí está. Ahí está la pintura. Imprimación. Pintura. Ahí está. Cambiamos nuevamente a imprimación. Vale. Perfecto. Eh... Sacamos esto. Y ahora sí. Podemos seguir montando. Montamos el protector. Y como veis. Si no es por el protector. Esas piezas quedan completamente tapadas. Y por lo tanto luego la pintura no va a filtrarse hasta el punto de que queden pintados. Y a lo mejor corremos el peligro de que en un lado sí y en el otro no. Y por lo tanto tenemos que desmontar parte de lo que tengamos montado para darle pintura. Con lo que ello implica porque este es el estante del blindaje lateral que nos marcaba antes. Y que soporta junto con el estante de arriba todo lo que es el blindaje. Eh... Vamos... Vamos a desplazarnos hacia el otro lado. Porque antes de montar el blindaje vamos a... A pintar todo lo que son el tema de ruedas, orugas, suspensiones y todo eso. Vale. La rueda. Vale. Aquí llevo un protector de la rueda. Barzo, suspensión, rueda, otra rueda. Ahí va un rodillo. Vale. Nos quedan tres ruedas. Ahí. Quiero apurar tanto que a veces pues es complicado, eh. Vale. Ahí está. Vale. Oruga. Vamos con la otra oruga. El pasador de la oruga. Correa. Con su pasador. El distante del blindaje. Vale. Y la oruga frontal. Vale, pues ahora y antes de continuar montando el blindaje, salimos del modo de montaje. Cogemos la pistola, nos ponemos en imprimación y vamos a dar imprimación a todo. Vale, este lateral está. Tenemos que asegurarnos de que la tapa esta, fijaos, esa tapa se ha quedado bien. Perfecto. Aquí también imprimación. Desde aquí ya abarcamos todo, no necesitamos movernos demasiado, cambiamos a modo de pintura. Por cierto que aquí teníamos que haber montado una pieza que montamos en el otro lado, en la rueda delantera. Ahora la montaremos. Vale, ya está. El procesador de la rueda. El protector de la rueda se nos quedó, pero no pasa nada. Cuando pintemos el blindaje, pues pintamos también el protector de la rueda. Vale, en la parte de atrás queda una sección. Ahí está, la sección de blindaje. Vale. Nos pasamos a la pistola, está para pintura, imprimación primero. Pintura en este lateral. Y aquí se nos quedó, nos despistamos de darle pintura a las ruedas. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Tenemos que... A ver, vamos a sacar este otro. Sí. Se han quedado partes sin pintura. No pasa nada, no pasa nada. Esto lo solucionamos enseguida. ¿Por qué tiro con la pistola? Venga, pistola. Ya está. Modo montaje, entramos otra vez en modo montaje. Colocamos el blindaje. Tenemos que pintar ese panel. Yo creo que ya lo había pintado, pero bueno. Yo juraría que ya estaba pintado. Vale. Me he caído. Aquí, este lateral. ¿Por qué tiro la pistola otra vez? Inflimación. Vale. Vale, pues ya está. Queda el protector de la rueda. Ahora sí que podemos prescindir de la pistola. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar el motor en su sitio. Vamos a colocar también la torreta en su sitio. El tanque prácticamente está finalizado. Está al 97%. Por lo tanto, quedan, nada, cuatro piezas que iremos montando poco a poco. Casco exterior. ¿Qué nos falta en el casco exterior? Cuerda de remolque. Vale. La cuerda de remolque. Que no admitió la pintura. Y ahora nos está dando problemas. Vale. Pues. La cuerda de remolque. Vale. Tenemos varias piezas. Pues las seleccionamos todas. Las seleccionamos todas. Y las mandamos. Las subcontratamos. 23 dólares. Y en nada. En 20 segundos están de vuelta para empezar a montar en ellas. Por lo que respeta al resto de piezas. Yo creo que están todos. Sistema de alimentación. Las dos correas. Las dos correas. Las dos correas que montamos en la parte de atrás. Que como siempre dan problemas. Este tipo de correas casi es mejor que cuando las vayamos a montar. Las enviamos y que nos las devuelvan ya en perfectas condiciones. Porque de lo contrario. Por lo general. Vienen con. Sin acabar. Y no admiten. No admiten reparaciones en el taller. Vale. El resto de las piezas ya están montadas. O sea. Ya están montadas. No. Ya están reparadas. Así que vamos. Vamos con. A montar poco a poco esas piezas. El casco exterior. Era. A ver si lo encontramos. Estaba aquí. La cuerda. La cuerda. Perfecto. Me di cuenta de que. Lo que son los extremos de la cuerda. No habían cogido. La pintura. A ver si ahora. Las correas. Una está montada. La otra. La montamos ahora. Vamos a ver. Nos vamos a asegurar. De que eso está. Cien. 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 Queda en la torreta. Dispositivo. De contacto. De rotación. Esta es una de las piezas. Que no pudimos montar. En su momento. No sé por qué no me deja. Vale. Porque. Para montar esa. Tenemos que montar la otra. Ya recuerdo. Torreta interior. Reposapies del comandante. Dejadme que gire la imagen. ¿Por qué no me deja? Para montar o desmontar este elemento. El módulo matriz debe colocarse. Me tiene dejado. En alguna ocasión me ha dejado. Me ha dejado colocarlo ahí. Vale. Vamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionarlo. A ver si hoy. Me deja montarlo aquí. Dispositivo de contacto. De rotación. Ahí está. El reposapies. También me deja montarlo ahí. Torreta interior. ¿Qué más falta? Armario. Ese. Ese que está. Vale. Y queda. En la caja de cambios. El pedal. Pedal que va aquí. Vale. Bueno pues enviamos ahora sí la torreta a su sitio. Con esto ya debería estar todo finalizado. Vamos a asegurarnos. Prefiero revisarlo 3, 4 o 5 veces incluso. Y que no quede nada pendiente. Vale. Pues como veis. Está todo al 100%. Por lo tanto podemos ya vender este tanque. Este tanque que tiene un valor ahora mismo de 73.227 dólares. Vale. Lo vamos a vender. Y con esos 73.000 nos deberíamos colocar en torno a los 400.000 dólares casi. Venga. Aceptamos. Ahí está. 398.112. Bueno. Tenemos ahí ese tanque. Porque esto tiene que continuar. Esto es un no parar. Así que. Tenemos ahí ese tanque. Aquí no tenemos nada. Y en ese. En este foso de aquí. Tampoco tenemos nada. Así que. Como fuera. Hay dos tanques. Vamos a desplazarnos al patio. Vamos a enviar. Esos dos tanques que tenemos en el exterior. A sus respectivas posiciones. En el interior del taller. Y si fuese posible. Si hubiese más tanques que. Susceptibles de ser reparados en el patio. Pues podríamos aprovechar. Y comprar alguno más. Eso sí. Nos vamos a asegurar. Obviamente. De que los tanques que pueda haber en el. En el patio. Sean tanques que. Que nos interese para el museo. Vamos a ver. Aquí. Mover tanque. Al taller. Foso 1. Bien. Mover tanque. Al taller. No. Al foso 1 no. A ver. A ver. Nuevamente. Mover tanque. Patio. Aparcamiento. Museo. Pintura. Sala de pintura. Vale. Perfecto. Venga. Allí hay más tanques. Fijaos. Tenemos dos tanques más. Este. Si no me equivoco. Es igual. Al que acabamos de reparar. Aus 3. O sea. Panzer 3. Aus M. No. Ese no nos interesa. Ahora mismo. Este. ¿Qué tanque es? KV2. Este no lo tenemos. Y este lo queremos para el museo. Vale. Perfecto. Pues compramos el tanque. 41 dólares. Vale. Una pena que no haya ninguno más. Pero bueno. Ya iremos. Sabéis que. Los tanques que nos aparecen aquí. En el patio. Pues. Cada vez que entremos o salgamos. Cada dos. Tres veces que entramos y salimos. O a veces incluso cada vez. Pues. Van variando. No los que están aquí. Pero sí los que están. Los que están en aquella zona. En aquella zona sí que varían. Así que. De momento. Fijaos. Ya tenemos un nuevo tanque para el taller. Y que posteriormente. Va a ir al museo. Los tanques que tenemos ahora mismo. En el interior del taller. Ahora lo veremos. Pero. Por lo menos. Uno de ellos. Va a ir. Va a acabar en el museo. Va a ir para el museo. Vamos. Vamos a asegurarnos. De que todos los que tenemos ahora mismo. Van para el museo. A ver. Este. T-3476. Este es un tanque soviético. Que se va a ir al museo. Directito. Además. Soporte. Ahí. Vale. Allí está el motor. ¿Tiene torreta? Sí. Vamos a desmontar la torreta. Y se me viene para aquí la torreta. Este tanque que tenemos aquí. Aus H1. Este también se va a ir para el museo. Este es un tanque alemán. Que va a sustituir. A uno de los que ya tenemos en el museo. Y por último. Este otro tanque que tenemos aquí. Que es un M26 Pershing. Y que también se va a ir al museo. Bueno. Pues. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si para lo que queda de gameplay. Nos dedicamos. A aplicar eliminación de óxido. A este tanque. Por ejemplo. Evidentemente. Si nos da tiempo a aplicarlo a todos. Los tanques que tenemos en el interior. Ahora mismo. Pues a todos. Y ya dejamos un trabajo avanzado. Un trabajo importante. Además. Es más. Incluso. Podríamos empezar a desmontar en este. Porque ya sabéis. Que este va a ser el primero. Que vamos a. A reparar. O empezamos por el de allá. A reparar. Que lleva más tiempo en el taller. No lo sé. Lo iré pensando. Y ya os comentaré. No. No lo sé. No lo tengo muy claro. ¿Por cuál voy a empezar? Vale. Eso no podemos repararlo. Vamos por el lado. Izquierdo. Vale. Ahí. Nos subimos. Vale. Eso lo reparamos. Esto también. Eso está. Vale. Perfecto. Perfecto. Se está quedando muy bien. Se está quedando muy bien. Vamos a ver si podemos entrar al interior. Vale. Vale. El interior de este tanque está completamente saneado de óxido. Vamos con la torreta. Nos subimos a la torreta. Vale. Por el exterior está todo. Nos agachamos para entrar en su interior. El armario ese. Vale. Nada. Ese otro tampoco. Vale. Pues no pasa nada. Vamos con este otro tanque que tenemos aquí en la sala de pintura. Y mientras le aplicamos eliminación de óxido a este. Pues vamos decidiendo si nos ponemos a reparar ya el tanque que está en el foso 1 o por el contrario nos decidimos por el que está en el foso 2. Vale. Vale. Perfecto. Ahí. Vaya punta del cañón que tiene este. Tremenda, ¿eh? Vale. Vale. Queda un amortiguador aquí atrás. Este tanque yo creo que es la primera vez que vamos a reparar un modelo de este tipo, ¿eh? El Aus H1. No recuerdo. No recuerdo haberlo visto en ningún momento en el interior de nuestro taller. Vale. Vale. Perfecto. Vamos, vamos al interior. Un interior bastante, bastante austero por lo que puedo ver. Ahí hay otra pieza. Ahí está. Vamos, vamos a cambiar de posición. Plaza Artillero. Fijaos, tiene las granadas. Está muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy, muy bonito. Muy bonito. Vale, pues, este tanque, en lo que respecta a eliminación de óxido, está finalizado. Llevamos muy poquito tiempo con este vídeo, es cierto, pero no tenemos mucho más que hacer, a menos que empecemos ya a aplicar. Bueno, en este ya tenemos aplicado la eliminación de óxido, si no me equivoco, sí. Entonces, lo único que procedería ahora mismo sería empezar con el chorro de arena. Si le aplicamos el chorro de arena y desmontamos todo aquello que sea susceptible de ser desmontado en el día de hoy, y en este tanque, pues, dejaremos bastante trabajo adelantado. Porque mucho más que hacer ahora mismo, tampoco veo yo que haya demasiado. Vale, ahí hay una pieza. Vale, nada, esa para desmontar. Fuera. Nos subimos. Sí, nos subimos. Chorro de arena. Vale, aquí está todo. En lo que respecta a la torreta, está todo. Soporte motor. Motor número 2. Qué manía, qué manía. No tiene, no tiene. Ah, sí, sí que tiene. Cómo no iba a tener. Ya me extrañaba a mí que no tuviese motor. Eliminación de óxido. Eliminación de óxido. Ahí. Vale, ahí está perfecto, perfecto. Qué bonito ha quedado, ¿eh? En un momentito lo hemos dejado de maravilla. Vale, vamos a dar la eliminación de óxido, perdón, chorro de arena a lo que viene siendo la carrocería. Vale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está todo? ¿Está todo? No, casi. Casi. Nos vamos a subir. Ahí está. Vale, aquí en la zona del motor está todo. Y en el interior, casi. Vamos a meternos al interior. Vale, aquí también está todo ya. Vale, pues este vehículo está todo. Lo único que procedería ahora sería empezar a desmontar. Que lo podremos hacer. Y así vamos ganando un poquito de tiempo. Estiramos también un poco el vídeo de hoy. Y ganamos un poquito de tiempo para el siguiente vídeo, donde nos dedicaremos ya de lleno al proceso de montaje. Vale, la rueda. La verdad es que no tiene mucho que desmontar. Así que, pues, realmente, el trabajo que vamos a realizar tampoco es tanto. En un principio, ya sabéis, ya os lo comenté, que no era mi intención ponerme a desmontar este tipo de piezas. Vamos a salir de ese modo. Vamos a la vuelta. De hecho, no me había planteado ni la posibilidad de desmontar nada de este tanque. Pero ya puesto, si como veo que no tiene demasiadas piezas que sean necesarios desmontar, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Vale, esta pieza... Ahí. Ahora sí. Vale. En la parte trasera. ¿Qué podemos desmontar? Ahí. Luz trasera. Escape. No, no veo nada más. No veo nada más. Así que nos vamos al interior. ¡Uy! Ya me extrañaba. La vez anterior que entramos, entramos del tirón de un solo intento, pero en esta ocasión, como siempre, nos está costando. Vale. No, estamos en el modo de desmontaje. Vamos a entrar. Ahí. Palanca. Palanca. Otra palanca. El asiento. La caja de la batería. Radiador. Y purificador de aire. Y con esto está. ¿Qué más queda? La torreta. La torreta. La trampilla. El cargador. Vamos. Vamos por la escalera. Odificio para pistola. Cúpula del comandante. Caja. No veo nada más. No veo nada más que podamos retirar. Vamos. Vamos a agacharnos. Bueno. Ahí el asiento. Otro asiento. Vale. Aquí no veo nada más. Lo único que quedaría por desmontar ahora mismo sería el motor. Que lo vamos a hacer también, obviamente, ya puestos. cárter, carburador. Vale. Tan solo cuatro tornillos sujetan esta pieza de las ocho que debería tener. colector. Vale. Ya está. Ya está. Vamos a asegurarnos de que no queda ninguna pieza en la caja de cambios. Vale. ¿Qué más? Casco interior. Nada. Ahí no queda nada. Casco exterior. Torreta exterior. Tampoco. Torreta exterior. Y torreta interior. Nada. Motor. Nada. Sistema de alimentación. El generador. Vale. Ahí está. Vale. Pues ahora sí que ya está completamente desmontado. Bueno. Bueno, pues voy a aprovechar para seleccionar las piezas que necesiten una reparación externa. Las voy a enviar a reparar. Obviamente lo voy a hacer fuera de cámara. Y lo que procede ahora es despedirnos. Ya que tenemos mucho trabajo adelantado en este tanque. Está completamente desmontado. Y no hay nada más que hacer ahora mismo. No hay ningún otro trabajo. Lo suyo sería ponernos en otro tanque cualquiera. Pero en vista de que nos estamos centrando en este. Pues vamos a seguir centrados en este. Por lo tanto, como digo, voy a enviar esas piezas que necesitan reparación externa a que nos las reparen. Y mientras tanto yo voy a ir despidiéndome de todos vosotros. Como siempre, dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Que os recomendéis el mismo a aquellos amigos y conocidos. Que sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos. Pediros, como siempre, también que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal. Y, por supuesto, desearos, como no puede ser de otra manera, que lo paséis bien. Que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces. Chao, chao. 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 ¡Gracias!